La plaga de lesiones de la temporada 2022-2023 nos ha dejado una sorpresa positiva e inesperada, por eso de lo de sorpresa, en forma de un nuevo debut de un canterano en el primer equipo de la Real Sociedad. Se trata de John Magunacelaya y hoy venimos aquí a analizarle individualmente. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los rinconeros de los churiurdin que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a analizar individualmente al gran John Magunacelaya con el gran, más grande todavía, Dani Ugarte Zubieta Power. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, Unai. Muy buenas a todos los rinconeros. No sé si se me puede considerar tan grande como Don Magunacelaya, que encima es un jugador que nos hace discutir entre nosotros, cosa no demasiado habitual, así que hoy igual en esto os vamos a dar un vídeo un poquito diferente. Por eso es bonito, ¿no? Porque como me dijiste tú el otro día fuera de micros, hay gente que parece que todo lo que hablamos son buenísimos y que van a salvar ahí a la Real a muerte, ¿no? Pero bueno, se habla de todos los canteranos que están cerca. Si el año pasado llegamos a hablar de Ander Martín, también hubiera sido como este, que en mi opinión hubiera sido otra. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Magunacelaya, que ha subido al primer equipo un poco por necesidad pura y dura y basándose, yo creo, única y exclusivamente en su grandísimo estado de forma con el Sanse, ¿no? Ha encontrado su sitio en el Sanse Sergio Francisco después de una temporada donde también jugó bastante con Xavi Alonso, pero que creo que su rendimiento no fue tal. Pero bueno, no voy a tildar, iba a decir centrocampista, pero no voy a tildarlo, el jugador Eibartarra del 2001, pues eso, que está ahí en dinámica del primer equipo y vamos a ver si tiene opciones, qué opciones, cómo juega, de dónde viene, por qué, qué dudas tenemos, qué no dudas. Pues ahora lo vamos a ver con el gran Dani, que te voy a pedir de primeras una primera valoración de John Magunacelaya, del Magunacelaya actual, pero antes tengo que decir a la gente que nos siga en redes sociales, en Twitter, al bueno de Dani, evidentemente, también al Rincón y a mí, en YouTube una suscripción y en Twitch hay que seguir sí o sí para cositas que hay ahí y poder apoyar el proyecto de otra manera. Pero bueno, Magunacelaya, ¿qué es Magunacelaya ahora mismo? ¿Quién es Magunacelaya ahora mismo? Vale, no voy a decir qué es, porque es un jugador ahora mismo que tiene un poquito esa indefinición, sobre todo en cuanto a posición, así que vamos a hablar más bien de principio, de características, jugador súper intenso, de presionar muy arriba, de hacer metros con el balón y sin él, recorre mucha distancia, tiene buena conducción, maneja bastante bien las dos piernas y tiene mucho gol. Por esa parte parece un jugador bastante adaptable a Imanol, pero veremos que es un jugador que, por el tipo de progresión que ha llevado también, deja bastantes dudas en algunas cosas. Es un jugador muy analizable en este sentido. Bueno, es un futbolista que salió del fútbol base de Leibar, de ahí llegó a Zubieta en 2016. El año pasado jugó en el Sanse en segunda división siendo del C, es decir, adelantándose un poquito, también por necesidad del Sanse yo creo, a sus etapas, ¿no? Jugó 26 partidos y 3 goles con el filial de la Real, además de otros 8 con el C y otro gol. Jugó de delantero, de extremo, incluso de media punta a veces, luego debatiremos, pero yo le vi más de atacante que de otra cosa. Y en cambio este curso, ya como ficha del Sanse, como jugador del Sanse, como estrella del Sanse, como uno de los veteranos de los pocos que se quedan del año pasado, suma 15 partidos y 4 goles en total, sumando también los del primer equipo, y Sergio Francisco le ha ubicado de otras cosas. Te diría que ha jugado de todo esta temporada, que eso no sé si es del todo bueno, porque juntando lo de Immanuel y de Sergio yo creo que ha tocado todas las posiciones de centro de campo para adelante, salvo pivote, yo creo que ha jugado en todas. Pero también tiene el premio, ¿no? Que este año ha jugado, con el primer equipo ha debutado y ha jugado 99 minutos en 5 partidos de Liga, Europa y Copa, o sea, ya ha tocado las 3 competiciones. Y en el primer equipo ha jugado de punta, de enganche y ratito muy cortito tirado a la banda. Pero tiene varias posiciones de las que luego hablaremos. Pero bueno, de primeras, ¿qué te pareció el año pasado de Maguna Zelaya en el Sanse? A ver, yo tengo que decir en todo esto que parto de una opinión previa de Maguna, del año que jugué en tercera, y no era un jugador que me gustase en especial. Entonces, hasta este año me ha costado verle con ojos bonitos, digamos. Es decir, apostar por él o fijarme especialmente en él. El año pasado a mí no me acababa de convencer, porque encima creo que jugaba en posiciones súper adelantadas y creo que ahí no tiene recorrido. En el fútbol profesional, es decir, no en el fútbol profesional, en la élite, o sea, en clave Real Sociedad, ahí le veía un poquito como a Lobete, que tenía cosas buenas, pero le dices, vale, su techo no es demasiado alto. Y encima, tanto Lobete como él tenían una cosa muy mala, y es que muchas veces Xabi Alonso prefería sacarles a él y quitarle minutos a Carricabur, y yo ahí ya les empecé a coger un poquito de tirria. Este año vamos a ver que tiene ese cambio, con Sergio sobre todo, y yo creo que se acaba de desarrollar como jugador. Ha progresado muchísimo. De hecho, diría que en los últimos dos años es el jugador que más he visto yo personalmente progresar en Zubieta, porque a mí no me decía nada jugando en tercera división, y ahora mismo diría que del Sarse, de los jugadores que juegan de centro del campo para adelante, es al que más opciones le veo, porque las cosas que ya tenía las ha explotado y encima ha ido sumando repertorio. O sea, antes es verdad que era un extremo que, desde banda, pues era directo y tal, le estiraba el equipo, juega mucho el espacio, pero ahora mismo, jugando desde posiciones más centradas, ya sea de segundo delantero, de media punta, de interior o de lo que sea, le ha sumado a eso que la presión hace un trabajo que es impagable, a los finales del partido llega súper fresco, y como no he comentado antes, a eso le suma que, joder, tiene buen manejo con las dos piernas, el juego combinativo aporta lo que puede, tampoco es su punto fuerte, y este año sí que es verdad que le hemos visto meter varios golazos de fuera del área, que hay que verlos, recuerdo uno que tiene contra el Real Union, que es una locura, encima chuta muy bien con las dos piernas, que eso en un equipo como la Real no se ve demasiado, y al final ese tipo de cosas sí que hay que valorarlas mucho para un jugador, sobre todo para ver dónde está su techo. A mí no me convenció demasiado en el Sanse, pero sí que creo que tuvo apariciones bastante interesantes, creo que era el jugador más inteligente en cuanto a posicionamiento de todo el ataque del Sanse en todo el año, seguramente, de hecho por eso metió los goles, por estar ahí, por atacar la zona que tenía que atacar en los centros, recuerdo uno en Zaragoza, que ataca creo el primer palo y marca un gol súper tímido, pero que estaba ahí, y por eso yo creo que también Xabi Alonso le daba opciones, el Sanse tenía problemas para marcar y yo creo que buscaba eso, pero sí que creo que ahí no tiene mucho recorrido en el primer equipo. Tú me comentas también que tiene habilidad en espacios reducidos, etcétera, que tiene un disparo lejano, lo has dicho, pero yo lo que le he visto, que le he visto mucho entre Sanse, C y primer equipo, le veo pobre respecto al resto de jugadores que salen de Zubieta en generación o con el balón, pobre en construcción, y lo que le he visto en el primer equipo en concreto, le he visto bastante perdido cuando la Real tenía el balón y tenía que tenerlo tanto en banda como en punta, le he visto bastante perdido. Eso sí, tiene una presión, una intensidad brutal, que es lo que ha utilizado Imanol en esos cinco partidos, te diría que mínimo dos ha salido literalmente para correr a todos los balones, recuerdo contra el United, recuerdo contra el... no recuerdo cuál fue el otro, pero que salió porque Zorro estaba muerto, venía de lo de la fiebre y necesitabas un punta que corriese a todas para que no golpease el rival. Pues para eso salió, y eso lo tiene y te lo va a entregar, evidentemente. Pero lo que he dicho antes me parece preocupante para jugar sobre todo en posiciones interiores. Es que es eso, yo le veo ese problema... es verdad que combinando, cuando tiene compañeros cerca, tiene buen primer toque y se asocia muy bien siempre, y encima como te da ese puntito de poder estirarse, y cuando tiene el balón es habilidoso para no perderlo, se puede defender en eso, pero yo sí que le echo de menos siempre ese puntito de calidad, de magia, de hacer cosas un poquito diferentes, de poder romper una defensa, y al final, cuando juegas el rombo tienes poquito espacio, es importante no perderla, pero necesitas un puntito de calidad para generar cosas, y a Maguna eso le falta. Yo creo que lo puede compensar con su tiro lejano, pero es que ya casi se te queda como única arma que tiene. Tengo por aquí el mapa de calor de Maguna Zelaya, el año pasado con el Sanse, está viendo la gente ya, que para haber jugado de punta y extremo, es que no tiene una zona roja ninguna, pero es que está en todos lados, ¿no? En el ataque, ataca hacia la derecha, evidentemente, está en todos lados el ataque. Esto es curioso también, o sea, que abarca mucho campo, con estas presiones, con ir a balón, con presionar a central, con salir, con romper hacia un lado, con romper hacia el otro, o sea, tiene mucho movimiento, es un jugador muy móvil, eso no se lo quita a nadie, yo creo, pero la clave es eso suficiente para estar en la real actual, ¿no? Ha habido otros jugadores, yo creo, con más talento que Maguna Zelaya, que se han quedado fuera últimamente por no tener lo suficiente, ¿no? Podemos hablar de John Guridi, por ejemplo, que yo creo que es el caso, no sé si más comparable, pero sí que era un buen jugador, que incluso yo creo que tenía más talento que Maguna Zelaya, y se ha quedado fuera porque no encajaba del todo, ¿no? Cuando salía a sustituir a ciertos centrocampistas, claro, es que la diferencia era grande. Es que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Con lo que dices. ¿Es verdad que a Maguna Zelaya había abierto una puerta que seguramente ni él se esperase? Yo siempre lo he comentado que no le veía ninguna opción de llegar al primer equipo, porque creo que de extremo, de media punta o de segundo delantero, es que no tiene el nivel suficiente ni técnico, ni de desborde, ni de capacidad goleadora para llegar a primera división. Pero claro, se le abre esa pequeña puerta porque es verdad que pocos interiores vas a ver para jugar en rombo, que el puesto de interior es súper importante, que tengan tanto recorrido, tan buen trabajo de presión, que tengan capacidad goleadora y que vayan tanto hacia adelante. Claro, yo lo que no sé es si a Inmano le convencería ahí porque, claro, el equilibrio que te da una pareja Bryce-Merino en cuanto a ataque-defensa, con Maguna lo vas a perder un poquito porque no deja de ser un extremo. El problema que veo ahí es que no lo hemos visto ahí en el primer equipo, curiosamente, cuando lo que dices tiene mucho sentido, ¿no? Sobre todo en partidos en los que te están transitando, que el interior de la Real ya sabemos el trabajo arduo que tiene que hacer, de correr mucho, salir mucho de zona, y no lo hemos visto ahí. Por eso me sorprende. Pero bueno, vamos a ir ya con las posiciones, si te parece, Dani, para empezar con la que más le hemos visto podría ser en el primer equipo, que es la de delantero en 4-4-2. Esta, ¿cómo la ves? A mí no me acaba de convencer. Es que creo que un segundo delantero, que claramente sería su rol, acompañando a un delantero un poquito más puro, tiene que tener, creo que hay dos variantes muy buenas. Una es la variante Cho, que la vamos a llamar, que es el jugador que juega de segundo, o Jarzabal incluso, que juega de segundo delantero, que tiene capacidad para romper el espacio, de estirar el equipo, de caer a bandas, y desde ahí generar por sí solo ataques. O la variante más cubo, ¿no? Que es un jugador que baja más a la medida punta, que combina con los compañeros, que en espacios reducidos se maneja bien para salir de esos regates. Y creo que Magunen ni una de las dos llega. Te da un poquito de las dos, pero no te acaba de dar ni una el nivel que requiere. Entonces, ahí se me queda un poquito frío. Bueno, la otra opción, evidentemente en punta, es la de punta único en 4-3-3, que esta la hemos visto en el Sanse del año pasado, por momentos, pero la hemos visto. O sea que ha jugado ahí, y yo creo que, bueno, y con la Real también ha jugado de único punta en estos días que tenía que salir a presionar a todo. Pero yo aquí, salvo que el plan sea jugar sin punta prácticamente, sin referencia, muy móvil, en momentos muy concretos, yo no lo veo demasiado. Yo esto creo que es como pegarte un tiro al pie, porque es verdad que en presión te va a hacer muy buen trabajo, pero es que encima delantero único, muchas veces te tienes que ganar tú la posición y tienes mucho terreno para cubrir tú solo cuando tienes que estar en el balón. Eso Carri Caburi te lo puede hacer bien, pero Maguna, de hecho lo que necesita Maguna es tener mucha gente cerca para poder buscar la superioridad o avanzar mediante los pases y eso delantero no te lo va a dar nunca. Entonces, yo esto, al igual que cuando juega el Lovete delante, yo es que le doy cero opciones a esto. Bueno, la otra opción que veo en el ataque sería la de extremo en 4-3-3, que también la hemos visto en el primer equipo y también la hemos visto en el Sanse. No sé si te convence y en qué lado te convencería más. Ha jugado en los dos lados, Maguna. En el Sanse no tanto el año pasado. Bueno, es que no jugaba mucho de extremo el año pasado porque, ya te digo, no es demasiado autosuficiente como para jugar en banda, pero en el C con Sergio Francisco le veíamos sobre todo jugar en banda izquierda. Y a mí ni una de las dos me acaba de convencer. Es que el motivo es casi el mismo en todos. Es un jugador polivalente, pero como no es demasiado talentoso, creo que todo lo que sea apartarle del juego colectivo le va a restar muchísimo a su nivel. Entonces, yo ya sabes que en esto soy un poquito cerrado con Maguna y que solamente hay una posición en la que le veo progresando hablando del primer equipo. Bueno, vamos a meter un matiz que es la posición de media punta, que es una posición en la que también ha jugado en ambos casos y que es en esta primera media punta, evidentemente, en el rombo, en 4-4-2. Aquí lo ves suficiente por... Claro, evidentemente, no se tiene que tomar esto como que es el recurso, o sea, como el discurso de la Real, ¿no? Tiene que ser un recurso, evidentemente. Yo creo que todos entendemos que Maguna Zelaya ahora mismo está por detrás de mucha gente, mucha, mucha gente en el primer equipo, tanto del primer equipo puro como, por ejemplo, Marín, que está subiendo, etcétera, para jugar de... Que pueda ser en un momento dado el discurso, pero para tener como recurso de media punta en el 4-4-2, ¿cómo le ves para jugar? A ver, creo que es seguramente la segunda mejor posición para él, pero tiene un par de problemas graves. El primero es, evidentemente, Marín, que Marín sí que me parece un jugador que tiene que jugar ahí. Es su mejor posición y todo lo que sea sacarle de ahí le va a restar potencial. Y alguien de media punta es evidentemente a mí me gusta más que Maguna. Entonces, le veo complicado que la carrera... Sí que es verdad, y me estoy dando cuenta ahora también, tiene muchas posiciones en las que puede jugar. Entonces, creo que para ser el jugador 26 de la plantilla está muy bien porque es un tío que no se lesiona nunca, que siempre te da ese punch saliendo de suplente y encima te puede cubrir distintos roles. Entonces, como pieza para el club, creo que puede ser aprovechable. Pero ya ves que en ninguna opción me encaja tampoco como para que diga, joder, aquí puede hacer carrera. A ver, es que la dificultad es el nivel, ¿no? Del primer equipo, de la Real. Estamos diciendo lo que te he dicho antes, se ha quedado Guridi fuera, un jugador que en segundas está saliendo, ¿no? Y que ya se salió. Entonces, hay que entenderlo. Pero bueno, vamos ya a tu posición fetiche a la que llevas dándome la tabarra semanas, meses incluso, con que no, que Maguna, que ahora sí que Maguna, que sí, que sí, de interior, tal. Interior en 4-4-2 en el rombo. ¿Por qué es la mejor posición para Maguna? ¿Qué le has visto aquí? Vale. Aquí, lo primero que tiene Maguna y que no tiene ni uno de los interiores, igual Bryce se puede acercar a eso, pero Maguna tiene una capacidad de hacer metros hacia adelante que es una pasada. Entonces, si parte desde posición interior, una vez que tiene ventaja, ya sea porque la Real ha recuperado balón o porque está saliendo desde atrás y tiene metros para correr, en conducción es muy bueno por dentro. Suele conducir pegadito, no suele perderla ahí y te puede hacer avanzar muchos metros. Pero es que encima tiene lateralidad porque ha sido extremo, tiene bastante gol porque ha jugado en posiciones muy adelantadas, tiene llegada. Claro, todo eso, yo creo que en una posición en la que hay que hacer un poquito de todo, en la de interior se le explota porque te va a hacer bien casi todo lo que tiene que hacer, que es verdad que si el rival está súper encerrado y tienes que atacar una defensa muy cerrada, pues se te va a quedar corto. Pero en todos los demás contextos te puede aportar cosas. ¿Cuál es el problema que le veo a esto? Y es lo que hemos comentado antes, que al final yo es que ahí le veo un poquito que se me queda corto en algunas cosas. Entonces, bueno, yo creo que puede llegar a ello y creo que en esta posición podría aportar, pero claro, el equilibrio que te dan un Merino o un Bryce me aúna al tener esa vocación tan ofensiva creo que es más difícil que te la dé. Por dejarlo claro, esta es la posición donde está jugando mejor en el Sanse. La gente que no lo esté viendo, aquí es donde estamos jugando mejor. Sí, sí, y de hecho en el Sanse es que el problema que tiene es el siguiente, que en el Sanse hay mucho centrocampista como puede ser o la Sagasti, Gorrocha Tegui, porque a veces Urko juega de pivote y Gorrocha juega de interior, Cortajarena, Marín y todos esos por lo general van a jugar por detrás suyo. Entonces, le acaban empujando a Maguna a que juegue más adelante y ahí cuanto más adelante juega a mí menos nivel da o menos potencial tiene por lo menos que al final viene siendo lo mismo. A mí no me convence una de las cosas que no me convence de interior Maguna para la élite es el tema de que no tiene creo yo el talento con balón como para ser tan bueno protegiendo balones difíciles de espaldas, moverse y recibir de manera limpia entre en bueno, líneas de pase diagonales como hace Merino, como hace Bryce, como hace el propio Zubimendi. O sea, ahí es donde yo le veo problemas, pero evidentemente es un tío que te va a bregar, que te va... pues es un poco... no son jugadores iguales y quizás ni parecidos, pero sí que las virtudes que tiene Maguna para la élite pues se parecen un poco a las de Guridi, la verdad. Sí, es verdad. Para jugar a interior sobre todo. Es verdad que yo creo que Maguna tiene más gol y tiene más llegada, pero quizá Guridi también era más seguro, ¿no? para esa posición. Pero bueno, por matizar ya la última de este interior, hemos hablado del interior en rombo, pero un interior más descubierto como sería el interior en 4-3-3. Yo creo que aquí se le complica por lo mismo que he comentado antes. Cuando juega un interior en 4-3-3 tiene más espacio en el que tiene que jugar solo y le va a costar más encontrar a los apoyos porque al extremo del otro lado por lo general pierdes ese pase y al delantero dársela con dos defensas encima es más complicado. Creo que aquí bajaría su nivel. Por eso comento que creo que Maguna no es un jugador que seguramente estaba previsto para que tuviese opciones en primer equipo pero con el rombo se le ha abierto esa ventanita. Pero fuera de ahí me cuesta mucho verlo. Bueno, pues yo creo que quedan claras las posiciones y vamos a ir cerrando el vídeo con varias frases, opiniones, personales. Yo me he guardado un poco la mía frontal al final para no condicionar la opinión de la gente que nos está viendo que no tengo por qué condicionar nada, pero yo qué sé, para que no lo escuchen con otra vista. Pero bueno, tú aquí tienes varias cosas que comentar de Maguna. Sí, lo primero que quiero comentar es un poco explicar la evolución que ha tenido Maguna, ¿vale? Yo el primer año que casi empiezo a seguir en sello en la Real es el año que la Real se sube de tercera división a lo que ahora es segunda ref y ahí jugaban en la línea de media puntas, en la derecha Dadie, de media punta Cortajarena y en izquierda Maguna y adelante jugaba Karikaburu. De los cuatro, el peor, con mucha diferencia me parecía Maguna Zelaya. De hecho, en ese momento yo ponía por delante a Teixeira, que a Maguna. Bueno, ahora mismo Maguna creo que está muy por encima, pero muy por encima de cualquiera de los tres. Igual Cortajarena ahora el último mes se le ha acercado un poquito más, pero les ha superado de lejos. Yo creo que Maguna en eso sí que tiene unas cositas de hoy, Arzabal, que creo que cada vez va entendiendo mejor su rol en el campo y cada vez es capaz de aportar más cosas. Entonces, por eso, cada vez, cada partido que le veo me gusta un poquito más y ha llegado un momento en el que el Maguna interior lo ha acabado comprando. Pero es verdad que, claro, tiene el problema que hasta ahora no me gustaba más que Cortajana como interior y no me gustaba más que Daddy en banda y delante tienes a Karikaburu. Entonces, me cuesta verle, ¿vale? Pero es verdad que la progresión está ahí y, oye, si sigue esa tendencia de seguir mejorando, pues, no sé, yo ya no me atrevo a decir que no va a llegar. Tienes aquí otra interesante antes de ir yo con mi opinión, que no te la voy a robar porque es tuya esta, que dices que por estilo de juego es un jugador muy de Imanol. Yo lo veo más de Imanol que de la Real en cuanto al estilo. Sí, totalmente de acuerdo. Es que yo creo que en eso es como un lobete mejorado y encima más polivalente. Creo que te va a rendir mejor en otras posiciones. Y la Real, que los que juegan la parte delantera hacen mucho trabajo de presión, creo que a Inmaguna es que es una pasada. O sea, yo no tengo los datos de qué recorridos ha hecho esto en estas temporadas, pero le ves jugar y en el minuto 85 se le ve una frescura en las carreras que es una pasada. Entonces, en eso Imanol ya sabemos cómo es y todo lo que sea intensidad, presión y trabajo, eso le encanta, aunque sea en la gente de adelante. Bueno, yo creo que la pregunta, antes de ir yo con mi opinión también, que no es la más importante, pero la pregunta, así en breve, Dani, es ¿qué techo tiene Maguna Zelaya? ¿Es lo que estamos viendo lo mejor que hay? ¿Tiene mucho margen de mejora? ¿Puede llegar a ser un jugador de cantera tan interesante con tanta proyección como se habla de Turrientes, como se habla de Navarro, como se habla de los, de los, todos estos? ¿O lo que estamos viendo es un poco fruto del momento y demás? Vale, a ver, en cuanto a techo, yo creo que ni se acerca a Navarro, Turrientes, Carrica, Marín y esta gente, o sea, creo que esos son superestrellas dentro de la cantera de Zubieta, lo mejor de lo mejor que ha salido en los últimos años y creo que Maguna no está ahí. Maguna me parece otro tipo de perfil, más perfil bajo que acaba llegando y se puede asentar, lo equipararía en cuanto a nivel más a un Guevara, ¿vale? Que te puede servir para que tenga un rol en el primer equipo, pero vale, o sea, creo que nunca va a pasar de ser el jugador número 17, número 20 de la plantilla, creo que de ahí no va a pasar y de hecho creo que en el momento en el que se quita el rombo directamente no te vale. En todos modos me parece un jugador que a segunda división por el tipo de jugador que es y por todas las armas que tiene creo que me parece muy muy válido y como ha seguido una clara línea de mejora pues yo no me atrevo a decir que no vaya a acabar jugando en primera. Para el nivel que está ahora mismo en la real lo veo difícil. Bueno, mi opinión es que a mí me hago una acera ya no me convence para la real sociedad lo sabía ya Dani no me gustaba antes no me gusta ahora no significa que no valore lo que hace claro, o sea, estamos hablando de momentos y de proyecciones valoro muy positivamente que ante una plaga de lesiones salga de punta para presionar todos los balones te lo va a hacer perfecto pero al igual que porque lo comparo a Ander Martín creo que es más fruto del momento y de una necesidad concreta o de una un encaprichamiento por llamarlo así que no es así pero vamos a por etiquetarlo un poco de Imanol con un jugador de la cantera que necesita en ese momento que otra cosa no es el caso de Turrientes no es el caso de Karikaburu no es el caso de Urko no es el caso de todos los jugadores con proyección que han ido subiendo al primer equipo pienso yo entonces yo no le veo ningún recorrido en el primer equipo ojo no le veo yo ahora imagínate que la Real no se mete en Europa se van ocho tíos y hay que tirar de Maguna pues a lo mejor entonces sí no por sino por el bajón de nivel con el nivel que hay ahora yo no le veo pero bueno esta es mi mi opinión aún así ojalá siga haciendo un temporadón en el Sanse porque evidentemente con la vuelta de los lesionados en el primer equipo va a haber menos oportunidades tanto para él como para Marina etcétera etcétera y espero que sigan jugando en el Sanse y que lo hagan bien y a ver si el Sanse pues hace algo chulo que volveré a la segunda no sé si sería lo ideal viendo lo joven que es esta generación pero tampoco estaría mal no vamos a negarnos pero bueno este es el vídeo este es el análisis de Maguna Zelaya este es el análisis de otro canterano que está en camino del primer equipo y este ha sido el análisis gracias a el gran Dani Ugarte Subieta Power Muchas gracias Unai por el vídeo y yo para acabar quiero animar también a la gente ahora que hay parón de clubes y que se anime a la gente a ir ahora si puede el que pueda permitírselo y tal a ir a ver al Sanse a Subieta porque eso ya veis que igual no es la generación más talentosa pero Jonathan Gómez Maguna Urko hay jugadores muy interesantes a los que ahora que no juega la Real pues podéis aprovechar y os quitais un poquito el mono de la Real Todos los que están cerca del primer equipo están analizados ya en el canal eso es así porque bueno no metemos en este bueno faltaría o la Sagasti pero hay un debate ahí también hay un debate ahí también bueno cerca porque ha renovado con la Real o sea por ese motivo pero bueno el resto está analizado los buscáis en el canal hay una lista de análisis individuales están todos analizados Jonathan Gómez fue el único que no estaba analizado con Dani porque fue análisis de fichaje con los amigos de estos MLS el resto están analizados y seguiremos haciéndolo con los que sigan saliendo un auténtico placer analizar un día más si os ha gustado una suscripción no está de más para seguir creciendo a ver si llegamos ya a los 2300 suscriptores un like para posicionar el vídeo con un comentario también compartidlo etcétera etcétera seguidnos en redes y en todos lados y ya si queréis apoyar económicamente pues una donación aquí abajo en el gracias o cuando me vais por la calle pues me invitáis a una caña no hay otra cosa otra opción nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos hasta otra chao chau 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 Gracias por ver el video.